Leves subidas en el IBEX con la mirada en Estados Unidos. JP Morgan y Wells Fargo abrirán la vea de resultados empresariales. El selectivo español busca superar el hueco alfista de los 9.360 puntos. Dentro del IBEX destaca Santander tras la compra del 25% que aún no controlaba de su filial mexicana. La presidenta de la entidad, Ana Botín, ha asegurado que no contemplan un acuerdo de compensación para Andrea Orchel. En Wall Street los futuros vienen con fuertes subidas con la mirada pendiente en ese inicio de temporada de resultados que